El huracán Max de categoría 1 y un canal de baja presión en el occidente de México provocarán tormentas muy fuertes en los estados de Oaxaca, Michoacán y Guerrero, con olas de hasta 2 o 3 metros de altura en las costas de Colima, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, así como temperaturas menores a 5 grados centígrados en zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Michoacán, Estado de México y la entidad oaxaqueña. En Tamaulipas, la Procuraduría General de Justicia anunció el inicio de una investigación exhaustiva contra al menos 300 policías de tránsito de Reynosa, por presuntamente ser halcones del crimen organizado, lo anterior luego de recibir varias denuncias sobre elementos que pasan información sobre operativos y otras tareas de seguridad a miembros de la delincuencia organizada en ese estado. Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, anunció que propondrá al Consejo Nacional de su partido destinar el 20% del gasto de campaña a las personas damnificadas por el terremoto de 8.2 grados en la escala Richter, que afectó sobre todo a los estados de Oaxaca y Chiapas. La Secretaría de Salud Federal exhorta a la población a evitar hacer uso de la pirotecnia durante las festividades de las fiestas patrias, ya que en estas fechas, Los accidentes relacionados con este tipo de actos aumentan considerablemente. Señaló que los ingresos de pacientes por jugar con material pirotécnico tienen diferentes resultados, que van desde quemaduras hasta pérdida de oído, manos o dedos. La venta de bebidas alcohólicas en México aumenta un 98% durante las fiestas patrias, en mayor medida los días previos al 15 de septiembre. Lo anterior se debe principalmente a las promociones, en estos productos que ofrecen 2x1 o 3x2. En México los consumidores de 7 de cada 10 hogares compran al menos un producto del denominado canasto de fiestas patrias, que está compuesto por botanas, refrescos y bebidas alcohólicas. Las cervezas y los refrescos representan el 35% de las ventas.